El año pasado comenzamos con esta actividad en los campus universitarios, en las facultades de enfermería de Guipúzcoa y de Vizcaya. Este año lo vamos a ampliar también a la facultad de enfermería del territorio de Álava y precisamente porque en las facultades de enfermería tenemos el futuro de la profesión enfermera. Ahí tenemos a las futuras enfermeras y enfermeros del País Vasco y habíamos detectado cómo en los círculos donde la juventud se mueve estábamos dando pasos atrás respecto de la igualdad y respecto de eliminar de nuestras relaciones sociales ciertos estereotipos. Eran los propios y las propias estudiantes quienes incluso de forma graciosa en sus fiestas estaban potenciando estereotipos que la profesión debe de erradicar si queremos empoderarnos y si queremos presentarnos ante la sociedad como un cuerpo que ofrece algo como es el cuidado y que eso no podemos hacerlo bajo figuras estereotipadas que todo el mundo conocemos, la enfermera de la falda corta, la enfermera con la jeringuilla y otra serie de cuestiones. También habíamos detectado que es en la parte de la juventud donde se están produciendo también desgraciadamente sucesos de violencia machista, de violencia de género y que había también a través de las nuevas tecnologías ciertas relaciones tóxicas con el control de los jóvenes a sus compañeras a través de móviles, etcétera, etcétera. Y queríamos trabajar también y llevar a esta gente otra línea estratégica que tenemos que a través de un cómic que hemos trabajado con gente experta que se llama Comis Seriales para un poco concienciar de la necesidad de detectar ciertas cuestiones que nos están pasando y que son casos de violencia. Estamos siendo víctimas de agresiones sexuales o víctimas de violencia sexista o que estamos teniendo un control inadecuado que nos está coartando en la libertad como personas y nos está tratando de forma desigual y discriminada respecto de nuestros compañeros los hombres. Con estas dos cuestiones pensamos, gracias al autobús que también en Macunde ponía a nuestra disposición, que podíamos desplazarnos a los campus universitarios y llevar a través de nuestra técnica de igualdad una actividad formativa e informativa que favoreciese o que abriese un poco los ojos a nuestros futuros profesionales sobre que debían de abandonar estereotipos de la profesión, debían de empoderarse, debían de acceder también a lo que se llama puestos que tienen dentro de la sociedad importancia social, acceder a la gestión, acceder a la investigación, acceder a una formación continuada y abandonar también que la enfermería no solo tiene por qué estar en el ámbito asistencial y también darles esta herramienta que os he comentado, que son los cómics de señales, para que también empiecen a detectar que ciertas formas de cómo se relacionan deben de desaparecer porque son tóxicas y precisamente a las mujeres no nos empoderan ni nos favorecen, sino que todo lo contrario, nos discriminan, nos hacen desiguales y nos coartan la libertad.